En estos últimos dos años, tal vez ha sido la palabra más mencionada, que más circula, que todo el mundo la utiliza. Incluso una palabra que todo el mundo la utiliza, cuando uno dice eso, dice que todo el mundo la utiliza mal, pero no creo que sea mal, bien. Hay palabras que se ponen así de moda y que me parece que más allá de hacer una deconstrucción de su uso, que eso vamos a hacer en la clase de hoy, está muy claro qué denota. No creo que a nadie le cueste generar el lazo significante entre la palabra posverdad y de qué se está hablando. El problema es cuando uno empieza a analizar eso que se supone que la palabra denota y que parecería tan simple. Y uno traza como líneas así, frontales, posverdad es igual a mentir, mentira. O posverdad es igual a autoengaño. Podemos estar un año tratando de entender si somos o no somos capaces de autoengañarnos. Porque no es simple el proceso por el cual uno simplemente puede concluir y definir lo que es el autoengaño. O lo que es la mentira. Pero sin embargo son categorías que circulan cotidianamente y que nos es fácil. Nosotros decimos, vemos ahí alguna de las típicas puestas en escena que está haciendo últimamente o desde siempre nuestro gobierno especialista en marketing y comunicación y decimos posverdad. Y de repente utilizamos la palabra posverdad para un montón de escenarios que no tengan una relación directa con la política. Porque la asociamos específicamente a la práctica de la mentira. Ojalá fuera solo eso, ojalá fuera solo eso, no habría un problema filosófico. Por eso acudo al otro ribete, a la otra variable, que también se escucha mucho, que es por qué la palabra posverdad de repente se puso de moda cuando en definitiva no es más que un problema histórico o tradicional del ser humano. Bueno, digo, venimos discutiendo qué es la verdad desde que existe la cultura. Una palabra de esas que son así como parte fundamental de la historia de la filosofía. Heráclito habla de la verdad ya, de los primeros presocráticos. Ni hablar Platón, Aristóteles, o sea, toda la filosofía griega está atravesada. Ni hablar, y vale la pena porque después seguramente no lo voy a mencionar más, pero ni hablar del primer filósofo que muere supuestamente en defensa de la verdad. ¿Qué? ¿Quién fue? Sócrates, donde si ustedes recuerdan el conflicto que tiene Sócrates, lo enfrenta a un grupo de personajes muy propios de la época llamados los sofistas en una confrontación pública donde lo que hace Sócrates es acusar a los sofistas de degradar la verdad. O sea, de enseñar no la verdad, sino aquello que tienen o deben que enseñar de acuerdo a la necesidad de quien les paga. Algo que nunca más pasó en la historia de la educación mundial. Pero, digamos, ese conflicto de Sócrates contra los sofistas lo coloca a Sócrates en el gran defensor de la verdad. Y muere. Porque hasta incluso cuando, para los que no conocen la historia, cuando recibe la condena, sus alumnos sobornan al guardia cárcel para que le deje la puerta abierta y su maestro Sócrates escapara antes, el día anterior o días antes de tener que cumplir la sentencia. Y Sócrates cierra la puerta, lo junta a sus alumnos y les dice no entendieron nada. O sea, estoy acá por defender la verdad o la justicia, ahora vamos a ver. ¿Y qué hago? ¿Qué quieren que haga? ¿Que me vaya? O sea, estamos hablando, digamos, de un... y perdón, acusaciones que recibe Sócrates por las que es condenado, absolutamente, según él, articuladas desde la falsedad. Sus acusaciones no eran acusaciones reales. O sea, le estaban haciendo un juicio a alguien a quien querían encarcelar o matar más allá de las pruebas concretas que existían, reales, para que la justicia estableciera su veredicto. Algo que tampoco nunca más volvió a ocurrir, ni ocurre, en la historia de la cultura. Y en Latinoamérica nunca, ni hablar. No llegó Sócrates. Sócrates era un jugador de Brasil, así que puede ser. Ahora, evidentemente, y una cosa, me voy acordando de cosas, y una cosa más. Y para complicarla, sepan que hay un montón de tesis muy interesantes que lo que sostienen es que en realidad Sócrates también era un sofista. Uno dice, pará, si es el paladín de la moral, y si es el gran defensor de la verdad. Y hay muchas tesis que defienden esa hipótesis, que en realidad el mejor de los sofistas es el que nos termina convenciendo a todos de que él es el que defiende la verdad. Porque hay que saber mentir muy bien para que todos le creamos. Y entonces se invierte en los términos, no deja de ser una interna entre sofistas. Internas, algo que tampoco nunca más, ¿no? Tremendo. Y de repente Sócrates queda como el que está por fuera de todas las trifulcas y los yeites propios de los sofistas, que ustedes saben, eran grandes argumentadores retóricos cuya capacidad era hacer pasar, decía Platón por ahí, el argumento más débil como más fuerte y el más fuerte como más débil, con el solo poder de la oratoria. La palabra convence de cualquier cosa. Entonces, ¿es un problema el de la posverdad? Tengo dos preguntas introductorias. El primero, ¿es el problema de siempre? ¿Hay algo nuevo en la postulación del concepto posverdad que lo diferencia de la clásica reflexión filosófica sobre la verdad? ¿Verdad? Respuesta típica de un curso de filosofía, sí y no. Por un lado sí, pero por otro lado está esa palabrita rompepelotas que es post, que de frente lo arroja a lo contemporáneo. Y lo pone en otro lugar, o sea, ya no es, es el claro, ahí está, el post es un prefijo que justamente juega con lo extemporáneo, porque toma categorías tradicionales, pero las afecta del ropaje de su tiempo. Diríamos entonces que la posverdad es el clásico tratamiento sobre el problema de la verdad revestido con la materialidad de nuestro tiempo. Cuando Sócrates discutía con los sofistas no había Whatsapp. Y entonces hay ciertos desarrollos del problema de la verdad que hoy pueden darse y que en ese momento no. Digo, no estaban los medios construyendo sentido, pero estaban los sofistas construyendo sentido. Entonces uno dice, no había Whatsapp, pero había formas de comunicación y vincularidad propia de su tiempo. Está claro que no es lo mismo el amor hoy y hace 2.500 años cuando no había shampoo. Y andar a abrazar a alguien sin shampoo y a olerle el pelo. Y sin embargo, el amor es el mismo, es y no es. A mí me gusta como, porque después lees el banquete de Platón y decís, pero este tipo está hablando de todo lo que me pasa. Cuando no había shampoo, ni pornografía audiovisual, porque había otro tipo de pornografía. Vos decís, pero, ¿pueden ser los mismos conceptos idénticos a sí mismos? Dos mil quinientos años después, sí y no. Eso es lo insoportable, que uno dice, decime sí o no. Y en realidad son las dos cosas, ¿no? Porque no es que hay, no hay problemas nuevos en filosofía. Y al mismo tiempo, digamos, así como no hay problemas nuevos, los problemas son los de siempre, Dios, la muerte, el amor, el tiempo, la amistad, el bien, la verdad. Los problemas son, por un lado, los mismos de siempre, ¿no? Pero al mismo tiempo es evidente que hay, digamos, contemporanizaciones de esos problemas que remiten a la materialidad de su tiempo. La materialidad es clave en filosofía. No se puede hacer filosofía por fuera del cuerpo, por fuera de la materia, por fuera de su tiempo, pero al mismo tiempo la filosofía no puede quedar arraigada a las problemáticas coyunturales. Por eso remite permanentemente a su propia historia, que la lleva hasta sus propios orígenes. La filosofía siempre trata de cuestiones originarias, pero siempre esas cuestiones originarias, ¿por qué me tengo que morir, por ejemplo? ¿Por qué tengo que amar? Siempre esas cuestiones originarias están revestidas de la particularidad o singularidad epocal en la que se provocan, en la que se promueven. Entonces, digo, desde esa perspectiva, la cuestión de la verdad asume un ropaje particular en nuestros tiempos como posverdad. O sea, que es fundamental, entonces, no desdeñar su moda. O sea, tratar de entender, no es casual que esto suceda, y hay una distinción, hay una diferencia entre hablar de posverdad y hablar con otras palabras o con otros conceptos sobre este tema. Por eso uno siempre va a tener una sensación dual o ambigua, como que está hablando de algo recurrente, estamos hablando de algo de lo que venimos hablando desde siempre, pero que, sin embargo, adquiere nuevas formulaciones. En ese sentido, no podemos escindir la cuestión de la verdad, no la podemos, digamos, separar de, obviamente, la revolución tecnológica de nuestros tiempos. Está directamente vinculada con el mundo de las redes sociales, está vinculada también con las nuevas formas de hacer política, y está, por lo tanto, vinculada con la revolución mediática, con los más media, ¿no? O sea, tal vez, si quieren, la cuestión de la verdad, de la mentira, de la falsedad, pudo haber atravesado históricamente distintos tiempos, y, sin embargo, hoy aparece fuertemente atravesada por ese tipo de fenómeno, que es el fenómeno mediático, y el fenómeno político no como algo separado, sino, me parece que la posverdad es, además, una categoría que nos permite entender cómo lo mediático y lo político ya no son esferas independientes, cómo lo político y lo mediático, en realidad, son parte de un mismo juego, de un mismo dispositivo, de una misma forma de ordenamiento de la realidad social. Del mismo modo que, después de estudiar filosofía, nadie puede separar al saber del poder como si fueran dos esferas separadas, y entender que, en realidad, no son dos esferas separadas que entran en contacto, sino que todo poder necesita ejercerse haciéndose pasar como si fuese la forma natural en la que se desenvuelven los acontecimientos. Por lo tanto, necesita su legitimidad en el saber, pero sin esa legitimidad no tendría eficacia. Entonces, no es que el saber es una herramienta del poder, son parte de lo mismo. Todo poder se normaliza o se naturaliza desde el saber. Y, al mismo tiempo, todo saber es, antes que nada, una forma de imposición de un tipo de sentido. O sea, que todo saber supone una cuestión de poder, que es diferente a pensarlos por separado.